El Clásico Navidad forma parte de la tradición en el hipismo dominicano y el sábado 23 de diciembre los mejores importados de tres años y más verán acción en la estelar carrera. Se espera una prueba con alto nivel competitivo. Prepárate para que nos acompañe y ven a celebrar el Clásico Navidad, sábado 23, desde las 3 de la tarde. Invita el Hipódromo Quinto Centenario.